Viendo oculto en tu disfraz En mis sueños siempre es paz No lo puedo remediar Te deseo cada vez más Al principio solo era paz Y contigo llego la maldad Subirme de las tinieblas como fuego arrasador Has escrito la historia de la humanidad Haz siempre lo que quieres sin tener piedad Dios eterno no lo haces a tu voluntad Maldito, maldito sea un hombre Maldito, maldito sea un hombre Porque eres un poder Que como lo consigues ¿Cuál es un gran secreto Que nada te prohíbe Haces siempre lo que quieres y sin tener piedad Y es eterno, todo lo haces a tu voluntad Maldito, maldito sea tu nombre Maldito, maldito sea tu nombre Maldito sea tu nombre Maldito sea tu nombre Maldito, 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 maldito sea tu nombre 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 Maldito sea tu nombre